La nota de condolencia que se hizo llegar a Hilton Fischer, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica en nuestro país, señala textualmente En nombre del pueblo de Iquique y de la ilustre municipalidad de esta ciudad, tengo el sensible sentimiento de hacerle llegar a través de vuestra persona mis más sentidas condolencias a la familia del expresidente Nelson Mandela y a todo el pueblo sudafricano que en estos momentos llora la partida de un gran líder mundial Tuve la oportunidad de estar con vuestro gran líder el año 1997, donde compartí con él junto al expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso Conocí de la gran lucha que dio toda su vida por una sociedad en la que nadie fuera explotado, oprimido o robado por otros Conocí su pasión por el deporte y su pensamiento que señala que éste tiene el poder para cambiar el mundo Que el deporte puede crear esperanza y puede romper las barreras raciales Asimismo, el alcalde de Iquique recordó las casuales circunstancias en que pudo conocer al líder Nelson Mandela en Johannesburgo en 1997 El encuentro con Mandela en su país, en Sudáfrica, es algo muy especial El presidente de Brasil, presidente Cardoso, quería conocer los corredores y me invitó a Brasil Y la invitación la hizo por el gobierno de Chile, digamos por Cancillería Lo es siempre El centralismo no perdona a aquellos que se mueven por sus regiones Iquique Fue parte del gran invento de los corredores internacionales, al Atlántico y al Pacífico Brasil quería ser parte de ellos Invitó Y la Cancillería chilena le contestó al presidente Cardoso Que yo era alcalde y no tenía nada que ver con relaciones internacionales ni carreteras Porque mi papel era ser alcalde de la ciudad de Iquique Tras este episodio, Cardoso desiste de invitar a Soria a Brasil No obstante, al mes siguiente y en un viaje que el exmandatario brasileño realiza a Sudáfrica Le solicita al embajador chileno en ese país Que invite al alcalde de Iquique Con el objetivo de conocer de su proyecto de integración subcontinental El presidente Cardoso tenía que dar una conferencia en la universidad Había hecho un libro sobre Sudáfrica Y en la noche, esto fue en la mañana del encuentro, después de la universidad En la misma universidad estuvimos con todo el equipo de Brasil Mostrando los corredores, cómo unir Sudamérica, cómo Brasil salía al Océano Pacífico Y me invitó a la comida de la noche Donde la comida, la principal persona, protocolarmente hablando, era el expresidente Mandela Con el expresidente Mandela, entonces, tuve la ocasión de confraternizar y conversar en esta comida Y también él hizo una excepción muy grande El presidente Mandela no se dejaba sacar fotos Porque le afectaba su vista Y ambos presidentes se sacaron la foto conmigo Que quedó el recuerdo de este viaje En ese día también nos reunimos con muchos alcaldes de Sudáfrica Soñando estos corredores de la integración Y sobre eso fue el diálogo que yo estuve con el expresidente Mandela Un diálogo constructivo De buscar que nuestras naciones se desarrollen Fue una linda comida, fue un lindo recuerdo Esta foto está en todos los planos de la integración Que nosotros como municipio, que yo regalo en las campañas, etc. Es parte de la historia de las carreteras de la integración Mandela es parte de nuestra historia Él también contribuyó a esta reunión que se hiciera en su país Y fue un gran afición Así, y por casualidades del destino Quien fuera el mayor luchador por la libertad en su país Y premio Nobel de la paz en 1994 De algún modo, puso su grano de harina En la concreción del sueño integracionista de América del Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!